El fenómeno OVNI ha sido uno de los misterios más grandes que han existido en la historia. Y es que en los últimos años este tema ha tomado mucha fuerza, ya que se han habido varias investigaciones por parte del gobierno de varios países alrededor del mundo que arrojaron resultados y conclusiones que nos ponen a pensar acerca de la existencia de seres altamente avanzados en nuestro universo. Y es que en las últimas horas se filtró esta imagen en el foro secreto de la Deep Web donde se aprecia claramente aún un extraño de energía de nuestro sol. Y es que en un código secreto descifrado por personas se exponía un plan en el que los extraterrestres iban a robar toda la energía de nuestro sol para posteriormente usarlas como combustible para las 3000 naves que vienen en camino a nosotros. Esta imagen está comenzando a causar mucho pánico en las pocas personas que la hemos visto y se estima que falta muy poco para que estas 3000 naves lleguen a nosotros. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos y sin más que decir, buenas noches.